Trabajar en la extracción de aceites esenciales para nosotras es un sueño hecho realidad. El equipo especializado y la capacitación constante son fundamentales para que nuestros productos sean los mejores. Y sabemos que ofrecemos productos de muy buena calidad. Mi nombre es María Nevi Mora de Alme Verde y estamos muy orgullosas de nuestro trabajo. Encuentre la lista de productores en www.inder.go.cr y en el Facebook Mercado Rural CR. Apoyemos a los productores rurales. Un mensaje del Instituto de Desarrollo Rural.